muy buenos días buenas tardes mi gente nos estamos reportando reportando viene montes en que nos fuimos acompáñenme bueno estamos por el barrio aceituna de moca otro de los lugares por donde nunca creo que haber transitado antes solo sé que por aquí hay una una urbanización la llamarada y por aquí también está cerca el castillo lavadí vamos a dar una vuelta para salir la moca vamos a ir suave porque como pueden ver la carretera está bastante malita y la gente de atrás que no se empujen son las 1 y 30 de la tarde temprano estaba por aquí cerca de de la Isabela Shopping Center y entonces voy a llegar por aquí a Rocha barrio Rocha de Moca vamos a ver si consigo si consigo la carretera ¿verdad? este... anoche puse un video lo voy a recalcar anoche puse un video eh... para... ¿verdad? un video de esos de última hora ya era de noche pero que pasó y estaba teniendo muchos likes no muchos likes pero por lo menos muchos views ¿qué pasa? que... que por la música rápido me enviaron varias notificaciones de... ¿verdad? de que no no era apto para para monetizar y... y nada me frustré y lo que hice fue que lo borré así que lo que comentaron pues... perdonen ¿verdad? pero... verdaderamente pues lo... lo tuve que borrar porque... después de tanto trabajo pues... saber que no... que uno no tuvo éxito pues es frustrante y... luego puse otro y me pasó lo mismo que también lo voy a borrar así que... pues lo que comentaron ni siquiera a lo mejor lo voy a alcanzar a leer porque... porque... pues no... no... no me... no quiero más bregar así con... con videos de... de gratis ¿tú sabes? es un poquito ¿verdad? este trabajo es un trabajo sacrificado y hacer videos para luego lo... lo... lo malo de esto es que uno no se entera ¿verdad? uno no se entera no hay manera de saberlo hasta que tú lo... hasta que tú lo subes a las redes ¿ves? entonces cuando tú lo subes muchas veces al momento no... no te lo dice este... no te aparece un mensaje inmediato pero luego al... al cabo de... de un tiempo corto empiezan los mensajes ¿verdad? dos... dos canciones una canción tres canciones y pues no se pueden borrar las canciones porque ya tú sabes uno... uno va narrando muchos de ellas pues estamos felicitando a gente etcétera así que no es fácil y después el pedazo para cortarlo a veces se coge día en que... en que... en que youtube lo... 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 ver la corte del video o ponga algo de una canción que uno escogió no es tan fácil seguimos por aquí por el barrio Aceituna de Moca Aceituna esta carretera nos va a llevar a... a... Arenales de... de... de Isabela y por acá pues vamos a hacer una... un corte para llegar a... a Capá de Moca pues nada ese video de anoche que lo subí de madrugada también lo voy a ahorrar así que me perdonan pero pues no... no me... ay el primer video no solamente no podía no monetiza sino que salió salió bien feo bien borroso y... mucha nube y mucha cosa esa fue otra cosa que... que también dije ay déjame borrarlo porque la verdad que no no se podía apreciar bien la carretera creo que muchos de ustedes se tienen que haber dado cuenta y a lo mejor hasta comentaron pero yo no leí los comentarios sencillamente los borré y así que me disculpan por eso vamos a por aquí en el camino pues vamos a a la poesía de 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 este muchacho de torre pues pues también se borró ahí así que la la volveré a repetir en algún momento la vamos a repetir eso con eso no hay problema y los saludos pues los repetimos nuevamente porque pues todo estaba ahí todo pues lo lo terminé borrando cabán y por aquí vamos a salir a moca vamos a pasar por un por un bosque vamos a pasar por el bosque y es un área bien solitaria pues nada ya mismo rompemos con los saludos y una una poesía mientras vamos guiando déjame acomodarme por aquí en una en un área donde donde no hayan verdad no hayan casa o por lo menos haya un pedazo de de paseo para para poderme estacionar antes de meterme de lleno aquí al bosque porque este va a ser el video de hoy domingo y como les dije el el de anoche lo voy a borrar así que pues me perdonan pero es que son videos que no 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 me ayudan a mi en nada verdad no me ayudan en nada déjame estacionarme aquí que aquí hay algo aquí hay algo por lo menos que no hay casa así como decir tan tan cerca verdad déjame comenzar aquí por eh por Richie de León mi hermano Richie de León creo que él es pastor de una iglesia y si no lo es pues pertenece a la congregación eh de la de esa iglesia eh es una persona bien educada yo 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 me imagino que debe tener este una una carrera verdad este una preparación académica porque porque él 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 es bien analista y y escribe escribe muy con mucho respeto eh verdad y es una persona que se ve que está pendiente a todo a todo lo que lo rodea eh déjame ver si consigo el papelito por aquí un momentito un momentito ok si lo conseguí Luisito y Olga Ruiz a ustedes pues le dedico este video Luisito y Olga muchas gracias Esmira Soto Melisa Pérez Doña Chana Alfredo Montalvo Zenaida Soto Víctor Toledo y Luis Ruiz están saludados también Luis Rodríguez Luisa Rodríguez eh eh Quiñones de Yauco Puerto Rico María Rivera de Yabucoa José Méndez Joe Méndez allá en Irak y el grupo de muchachos los boricuas allá en Irak un abrazo para todos eh Zenaida Eirán y eh Iris Vázquez y Sandra Villanueva están saludados eh vamos a buscar algo aquí del 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 mismo teléfono eh a Jim Grúa saludos Jim Grúa juega Villar siempre es un placer saludarles vamos a ver a quienes tengo aquí si tengo si tengo ajá Isidro Patiño desde la desde la distancia saludos mi hermano eh allá en Ecuador Luz Yes Santiago Constantino Amor saludos Miguel Hilerio eh los muchachos de Oshar Beach de allá del 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 club mayagüezano allá en Oshar Beach saludos aquí está haciendo un sol la cámara se me va a calentar y por consiguiente se puede abortar el video déjame déjame buscar una sombrita para seguir los saludos y y la poesía de que la voy a repetir la poesía la tengo que repetir porque pues borré el video por consiguiente debo repetir la la poesía que que me envió este muchacho creo que creo que es Pablo Pablo Torres eh si no tengo y creo que vive en el en Brooklyn Nueva York no estoy seguro ya estamos entrando en el bosque como pueden observar ya estamos entrando de lleno en el bosque ya de aquí en adelante pues prácticamente no hay no hay casas ¿verdad? o hay pocas casas este trayecto lo hice hace hace como un año que hice este trayecto y hoy pues lo repetimos con mucho cariño mucho amor para ustedes eh en lo que salimos de aquí del bosque les voy a dejar con música maestro música mister esa esa musiquita la repito pero mi gente esa no me esa no me causa daño juega billar la repito no me no me Gracias por ver el video Gracias por ver el video Tranquilos, tranquilitos Si no, nos bajamos Tranquilos, tranquilitos Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿De eso es que se trata? Vamos a ver por dónde íbamos en saludos. Saludos. Ayer te vi en el Mall de Aguadilla. José Ortiz. Orlando Vargas. Ana González. Saludos. Francisco González. Francisco González. ¿Deja ver cuál es? Ah, mira. Es el mismo que estoy usando ahora. Ay, Dios mío. Ahora lo cambié de un estabilizador a otro. A ver si no tiembla tanto. Gracias. Gracias. Gracias por la información. Este... Eh... Olga Zagardía. Y... Y... Saludos. 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 nos fuimos chubitos de que dice al labio estamos lejitos mi gente por acá por estos lares de entre isabela y mosca ya y esta es una de ellas y dice así montados en la guaguita se titula dice así montados en la guaguita más apretado que sardinas nos fuimos a las colinas oyendo la musiquita allá en una montañita muy alegre nos bajamos y a lo lejos observamos un paisaje muy hermoso y don chu estaba tan dichoso pues nos pudo complacer luego nos llevó a comer a un borincano chinchorro hubo bebidas y pitorro y un suculento menú gracias amigo don chu por siempre que nos complace y buenos vídeos nos hace haya calor o frío pero fue la billar muy bonita mi hermano le hice un pequeño arreglo ahí en el pitorro espero que no te esté malo pero le hice ese arreglo pequeño para darle el pitorro humo bebidas yo parta ya ya lo salté mi gente bueno ya estamos llegando aquí a a moca verdad más cerca de moca porque todo esto pertenece a moca aquí parte de las carreteras que han que han colapsado y aquí está el hotel el motel rocha juega billar chupito colosso lo vio pues la muchas carreteras están así que se han hundido prácticamente y llevamos llevamos ya cinco años de maría y todavía no se ha arreglado es no sé para cuándo van a dejar el dinero pero vamos a ver que va a ver que volver a llenar todos esos papeles para que los manden aquí la 444 de rocha vamos a hacer una derecha para embollar para ir para abajo a ver yo creo que esta es la la que nos va a llevar a verdad a moca y que vale avilés juega billar hace como un año como les dije los traje por aquí y ya tan rápido que se fue ya aquí pues como pueden ver está haciendo está haciendo mucho sol el día ha estado loco así amaneció lloviendo luego hizo sol luego llovizno ahora está nublado pero está haciendo sol y yo espero que el video llevarlo hasta el final porque cuando hace así como les digo mucha calor dentro de la guagua a pesar de que tengo el aire no lo puedo poner directo porque si lo pongo directo a la cámara sale ese ruido entonces pues casi me daña el video y trato de hacerlo lo mejor que puedo lo mejor que puedo para llevarle a ustedes algo aunque 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 no lo edite pero que sea algo más por lo menos que se vea bien y se oiga bien porque esa es toda mi eso es todo lo que yo pido a mí no me pues no me importa este editar la editación porque primero que nada yo no sé y segundo como que nada me tomaría mucho tiempo entonces poder procesar un video para podérselo enviar mientras que lo hago así cuando llegue a casa lo pongo a subir y ya en una hora ya está en la computadora para listo para que ustedes se lo disfruten este nada quiero saludar a toda esa gente de toda la gente de de aquí de moca la gente de moca que me siguen en mi canal como este muchacho hidalgo que ya me lo he encontrado un par de veces y ya pues ya lo conozco ya los conocemos ¿verdad? tuvimos la tuvimos la dicha de conocernos ¿verdad? el privilegio más bien por lo menos esta carretera está bastante buena entonces se nos hace más fácil transitar y darle un poquito más de gasolina juega vía nada nos voy a seguir hablando nos voy a dejar con Música Mister Música 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 porque pues las cenizas las dividieron entre las dos abuelas y Gallera Espuela de Oro. Entre las dos abuelas y la mamá, ¿verdad? Las dos abuelas, el padre y la mamá. Y pues hoy es el servicio religioso allá en la iglesia del Espinal de Aguada. Aquí ya estamos en Cuchilla y pasando por la escuela Ramón Méndez. Ramón Monchito Méndez, del barrio Cuchilla de Mosca, Puerto Rico. Y este es el barrio de Don Nisto Méndez. El barrio de Don Nisto Méndez. De aquí yo voy a seguir hasta que termine la carretera. Y al terminarla, pues terminamos el video, mi gente. Así que, como siempre les pido muchos likes, muchos likes. Y que compartan, ¿verdad? Compartan con sus amistades para que los videos pues se sigan regando, ¿verdad? Esto es como unos tentáculos que se van, los videos se van regando en las redes sociales. Y, pues, y entonces ese va a ser el éxito. No les pido nada más. Y a esa gente que, ¿verdad? Que me han enviado alguna donación, algunas donaciones y regalos. Pues muchas gracias. La verdad, estamos bien agradecidos. Y estos viajes que hacemos, pues los hacemos complaciendo a ellos, ¿verdad? A ellos. Digo a todos, pero pues ellos lo hacen posible porque con su donación pues lo usamos para esto, ¿verdad? Para dar estas vueltas y nada, no pedimos nada. Lo que, como alguien me dijo, mira, lo que te regalen, cógelo. No, no protestes por eso. Juega, villar, chubito, es lovio. Que guaguita. Ya, ya creo que vamos a llegar a la carretera 111, que es donde vamos a terminar el video, mi gente. Ya empezamos por allá, por la aceituna de Moca. Llegamos casi al barrio, creo que el barrio Pocos de Isabela. Y ahora estamos llegando aquí a, casi al pueblo de Moca. Así que para mí, como siempre, es todo un placer poderlo, poderlos traer a pasear en la guaguita. Y los que se empujan, pues, please, no se empujen. ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! ¡Música, maestro! Ya estamos llegando, ¿verdad? Ya estamos llegando al fin del video. Como siempre, a los que me acompañaron, muchas gracias por la compañía. Siempre es un placer poder compartir con ustedes, traernos a pasear. Y ver todo el panorama que hemos disfrutado en todo el camino. Ya aquí comenzamos a coger la 111 de Moca. Y aquí, pues, terminamos por el día de hoy. Espero que haya sido de su agrado, como siempre. Este es Jesús Chuito Valle. El nene de don Nenele, doña Tomasa, del barrio Naranjo de Aguada, Puerto Rico. ¡La isla del encanto! Ya aquí estamos frente a Best Pharmacy. Bueno, ¿Nos vamos o nos vamos o nos vamos? ¿Nos vamos o nos vamos? Bueno, mi gente, thank you, thank you very much. Los dejo. Chao, chao. Chao.